Ronaldo Romero, director técnico del conjunto de Cachipay, tanto en la Copa Isla de Masculina como en la Feminina. Bienvenido a la información de Panorama Sport. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Don Wilson, muchas gracias a usted, porque siempre está pendiente de todos los procesos de nuestro municipio, saludarlo y agradecerle a usted siempre por el acompañamiento en todos nuestros eventos. Bueno, afortunadamente la gente de Cachipay reivindó en las últimas fechas. Bueno, pues afortunadamente se empezó a ver el trabajo que veníamos realizando. En los primeros partidos no encontrábamos nosotros como la clave, pero bueno, se nos dieron las cosas y afortunadamente clasificamos, que era lo que queríamos para nuestro municipio. Un grupo de chicas de un talento y mano impresionante que demostraron que dentro y fuera de la cancha son unas campeonas. Una zona bastante dura, ¿no? Sí, sí, muy dura, muy dura. Todos los equipos tácticamente, técnicamente, muy bien preparados. Sabemos que la región de Tequenama es una de las más fuertes de la nivel departamental y bueno, estamos trabajando. Novedades de la selección, tanto masculina como femenina. Nada, la femenina ya estamos concentrados en lo que hace la segunda fase, gracias a ellos clasificados. Con la femenina, pues, trabajando en la masculina trabajando, arrancamos el primer partido contra el equipo de Ana Poima. Nuevamente, un rival muy importante, un rival con jugadores que ha tenido la oportunidad de jugar torneos profesionales de Superliga y Liga Nacional. Nada, vamos a trabajar. Sabemos el equipo que tenemos nosotros, sabemos qué podemos lograr y nos vamos a trazar metas para lograr lejos. Bueno, bueno, Ronaldo, el mejor de los éxitos con los dos equipos. Muchas gracias, don Wichon, que se fue bien y lo bendiga a todos. Nada, gracias. Sabemos del proceso que lleva el club Romeray y Ronaldo Romero en el municipio de Cachipay. Cuando hablamos por, sencillamente hacemos la diferencia. Tusa, somos parte de este equipo.